¿Será que la crisis de migrantes en Nueva York ya llegó a los extremos? Miren estas imágenes del momento en que migrantes alojados en un hotel de Junkers les sirve como cierto refugio en este momento y ellos están tratando de impedir que se lleven detenido a uno de sus compañeros. Los oficiales llegaron por reportes de que el sujeto tenía una conducta desordenada, una conducta violenta y los recibieron así, como vio de esa manera. Una mujer incluso empujó a un policía que les posó en medio de gritos y protestas. Increíblemente el sujeto fue detenido y luego puesto en libertad sin pagar fianza, algo que ha desatado duras críticas.